La Semana por la Paz culminó en Barranca Bermeja con una media maratón, una oportunidad más para quienes han intensificado sus entrenamientos en la disciplina del atletismo, quienes se unieron al llamado por la paz en la ciudad. Estoy muy agradecida por la invitación que las organizaciones de la sociedad civil, los liderazgos, credos y la administración distrital de Barranca Bermeja nos hacen en este espacio de la Semana por la Paz. Agradecemos también a toda la comunidad que se unió y se sumó a todos los eventos que durante esta semana desde la diócesis, desde la alcaldía y desde los liderazgos de la sociedad civil se promovieron para que en el territorio del Magdalena Medio todos pensemos en la paz. Queremos agradecer infinitamente la gran articulación que hemos tenido con la administración pública distrital de la ciudad de Barranca Bermeja. Gracias a todas las instituciones que se unen, pero más a todos los que participaron en esta importante media maratón. Muchísimos ciudadanos que quieren la paz corrieron por esta media maratón organizada por la mesa intersectorial. Dar muchísimas gracias a todas las organizaciones sociales que hicieron parte de esta magnífica semana, donde los ciudadanos demostraron que queremos paz, que unidos construimos voces. La Semana por la Paz permitió unir esfuerzos, pensamientos y acciones por un mismo objetivo, alzar nuestras voces para aclamar la paz para Barranca Bermeja. El deporte también fue una forma de expresar el sentir del deseo por la paz para nuestro territorio. El llamado es para que ya no haya más guerra, la invitación es para los chicos, los adolescentes, para que hagan deporte. Esos son los espacios súper importantes para todos nosotros, en especial en estas épocas en donde Barranca Bermeja se encuentra en una situación crítica de violencia. Y qué mejor que el running, para disfrutar y compartir con los amigos y la familia. A quitarle espacios a la guerra, porque podemos correr por la paz y por la cultura de Barranca Bermeja. Y ver a todas las personas aquí, estudiantes, niños, adultos mayores corriendo por la cultura y por la paz en Barranca. Y fue así con esta media maratón que en el sector nororiente se despidió la Semana por la Paz en Barranca Bermeja.